Amigos, buenas tardes, feliz domingo para todas y todos. He llegado a la conclusión de ver que este hombre, don Rodrigo Chávez Robles, en menos de un año ha hecho lo que ningún presidente en su gobierno lo ha podido lograr. No sé si usted coincide con mi opinión. Yo creo que en lo que va del año, amigos, amigas, vamos a ver grandes proyectos, vamos a ver grandes desarrollos para el país, a pesar de que la oposición se oponga tanto, a pesar de que mucha gente no lo quiera ver, don Rodrigo Chávez, por mucho, les lleva demasiada ventaja, a pesar de que los diputados de oposición estén ahí en contra de él en todo el tiempo y no lo dejen avanzar. Nosotros estén tranquilos, costarricenses, porque vamos muy bien. Este señor está haciendo cosas maravillosas por el país. Y es una persona muy humilde, muy sencilla. Él, donde quiera que vaya, tiene un carisma muy grande por todos los seres, por todo el pueblo, por toda la gente. Es decir, él no es de los que se anda por ahí escondiendo, no le debe nada a nadie. Es una persona valiente. Es una persona que los niños, donde lo ven, se le tiran en brazos, quieren una foto con él. Y eso es lo que la oposición es tardía. Por eso, amigos, el cambio viene en las votaciones ahora el próximo febrero 2024. Y ahí es donde mucha gente se va a dar cuenta del cambio que va a venir para muchas municipalidades a nivel nacional. Yo lo invito a usted para que, de verdad, amigos, valore lo que yo le estoy diciendo. ¿Saben por qué, amigos? Porque mucha gente me ha llamado y me ha dicho, Richard, ¿sabes qué? Yo y mi familia fuimos liberacionistas por muchísimas décadas. Pero ahora veo que hay muchísimos cambios y nosotros, de verdad, queremos hacer el cambio por el país. No les puedo decir que son cientos de familias que me han llamado. Pero sí me han llamado, sí me han dicho, Richard, yo creo que el cambio es ahora por nuestras nuevas generaciones. Así que, costarricenses, que sigan pasando un domingo maravilloso. Bendiciones para todos y ahí les dejo este hombre de verdad ama a Costa Rica. Y se llama Don Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica.